La segunda invitada del día, porque estuvimos ya en el primer bloque a otro empresario, tengo el gusto de presentar a Vanina Alonso, coach antológico, ejecutivo y holístico. ¿Cómo te va, Vanina? Muy bien, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por participar, por estar aquí con nosotros y donarnos parte de tu tarde, como nos gusta, para dar herramientas a la gente. Nos gusta hacer la caja de herramientas y con números uno como vos, cumplimos el propósito. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Contanos un poquito, bueno, toda la parte de coach antológico, ejecutivo, holístico, como lo tenemos dividido en tres mundos diferentes, contanos un poquito brevemente la diferenciación entre uno y otro, así la gente lo entiende mejor, y cómo podemos atacar tanto a programas ejecutivos, a equipos, líderes de compañías que se pueden ver acompañados por diversos temas que tengan, o hasta sociedades, ¿no? Porque a veces hay coach que atienden a los socios de la compañía para, hasta a veces atienden mediadores cuando es necesario, o una opinión más en un directorio para, cuando son dos personas o cuatro, para desnivelar y tener una visión externa, o sea, es una propuesta súper amplia, entonces ordenanos un poquito. Sí, exactamente, bueno, a ver, el coaching antológico es el coaching de vida, ¿sí? Es cuando nos vamos a orientar a la parte personal del ser, ¿sí? Donde tenemos en general una sesión uno a uno, ¿sí? El coach y la coach, ¿sí? Donde ahí se traen temas que tienen que ver con lo personal, ¿sí? Eso no quita que muchas veces se hablen de cosas de empresas dentro del coaching antológico, porque, ¿qué pasa? A un CEO de una empresa, a un gerente, le afecta en lo emocional, en muchas cosas que le pasan dentro de su trabajo, dentro de su vida, ¿sí? Justamente por ahí esa fue la conexión que yo fui teniendo con el coaching ejecutivo, porque empecé a atender a muchos CEOs de empresas, a gerentes, entonces llevo un momento dado que dije, bueno, la realidad es que es por ahí. Dije, me está invitando esta profesión a ir por ese lado. ¿Por qué? Porque el coaching ejecutivo es el coaching que ya trabaja desde la empresa y en la empresa a veces, ¿sí? Es el que viene a poner un poquitito de planificación, ¿sí? De iluminar para qué camino quiere ir la empresa y para qué camino quiere ir con los empleados, qué es lo que quiere como resultado de los empleados dentro de una empresa. Porque muchas veces pasa que se aspira a determinadas cosas, pero por ahí el empleado tiene diversas tareas, entonces, bueno, a eso apunta, ¿no? Un coach a entrar y poder escuchar con una escucha bien activa y responsable para ver qué es lo que está esperando ese sponsor que es el que nos va a contratar a nosotros, ¿sí? El dueño de la empresa por ahí o algún gerente de área y qué espera de este empleado, ¿no? Después el coach holístico es el coach que incluye toda la parte más energética, ¿no? Yo digo siempre que es como el que une todas las piezas, digo, ¿no? Encontrémosnos en este coaching holístico como para poder ver también que la persona es un todo, ¿sí? ¿Por qué este todo? Porque en este todo maneja energías, maneja intuición, puede ver a veces el tema de la visión, ¿no? El tema de la visión y no de la visión ocular, sino de la visión en poder proyectar hacia adelante qué es lo que quiero y alimentar ahí algo que después se va a empezar a plasmar en la realidad. ¿Y cuando usted llega el caso de una empresa, abarcas con un diagnóstico de la empresa, empresario, porque muchas veces el problema del CEO de la compañía, del presidente, del directorio, no es lo mismo que el colaborador? Entonces tenés que dividir desde el proyecto, por decirlo de alguna forma, de asesoramiento y que haces un diagnóstico individual a las personas y obviamente a la problemática, porque tal vez el directorio declara o el dueño de la compañía, el presidente declara una problemática y esa problemática va por otro lado totalmente diferente cuando vos llegás a las personas, ¿no? Que también puede suceder. Sí, sí, muchas veces puede suceder eso y tenés razón. Lo que pasa es que, bueno, justamente para eso se contrata un coach, para que empiece a poner un poquitito las cosas en el lugar que corresponden, ¿no? Por eso también le solicitamos al sponsor, a la persona que nos va a contratar en la primera entrevista que es con él, con la que la voy a tener yo, donde él va a poder explicarme qué es lo que quiere a futuro de esa área o de ese empleado específicamente. que puedan llegar a un acuerdo en mí para que un gerente de área haga determinada cosa. Lo que pasa es que ese gerente no está teniendo la misma visión que el CEO. ¿Entendés? Entonces lo que tienen que hacer ellos es conversar, llegar a un acuerdo para después tener conmigo una reunión tripartita en la cual ahí vamos a convenir cómo vamos a trabajar, ¿sí? Pero principalmente son ellos los que tienen que estar de acuerdo. Muchas veces sucede que entre ellos dicen sí, pero bueno, justamente yo, mi especialización es en PNL y estoy observando eso que se da entre ellos en ese momento y por ahí aparecen como pequeños detalles que para otro puede ser un pequeño movimiento, pero por ahí si ese CEO dice una cosa y el gerente, cuando yo le pregunto vos, ¿estás de acuerdo? Y él dice sí, hace este gesto con el hombro. Sí. La realidad es que yo ahí voy a puntualizar y voy a volver a preguntar. ¿Estás de acuerdo con esto que te están proponiendo? Porque tu cuerpo está expresando otra cosa, ¿sí? Para esto hay que tener una escucha muy grande y estar al 100% en esa situación como para poder observar todo lo que está pasando, no solo lo que se dice. Sí, porque a mí me pasa por la actividad que hacemos con la empresa que tengo, que asesoramos también a dueños de compañías, procesos comerciales, nada que ver con el coaching, pero bueno, terminás hablando de temas muchas veces muy profundos y hasta inconvenientes entre los socios, no se ponen de acuerdo, todo, terminás, no por querer ser coach de algo, pero terminás dándole un punto de vista de empresario a empresario, porque después tenés una empresa, y muchas veces la visión de lo que tienen, o cuando hablan de sus equipos comerciales, de sus mandos medios, tienen una opinión formada y una problemática que declaran que después no es la problemática real. O sea, a veces el problema es el mismo líder de la empresa que está llevando todo por un camino que incomoda a la gente, entonces bueno, ese es todo. Y ese que es el que te contrata, porque por ejemplo, si vos ingresás a trabajar en una compañía desde el número uno, y ese número uno es el que está con problemas que él no detecta, que no se da cuenta y cree que todo atenta contra él, y en realidad es él el problema, ahí debe ser más complejo, porque no solamente que es el que te contrata, sino que tiene una visión errada del problema. Sí, bueno, yo la realidad es que soy una persona que realmente siempre digo todas las cosas que puedan servirle para la persona que me está contratando y que le dé un buen resultado, o sea que yo en ese caso voy a pedir una entrevista otra vez con él, y entonces ahí vamos a coachear uno a uno, pero a ese líder. ¿Sí? Para que él también ponga en blanco y negro cuáles son las cosas que él ve, porque es súper real lo que vos decís. Muchas veces, ponele, te doy un ejemplo, un gerente me dice, no, porque tengo tal empleado que no cumple con las tareas y nunca llega a tiempo, y después cuando hablamos y cuando empezamos a trabajar con ese empleado, vemos que en realidad el líder todo el tiempo, este gerente lo está atormentando, ¿entendés? A pedidos, con lo cual nunca podría solucionar uno porque ya tiene otro, y muchos que no son de su área, ¿entendés? Entonces ahí vamos a volver a tener una reunión, los tres, donde cada uno pueda aclarar cuál es el rol del otro. Mira, esto es uno de los vicios más grandes que suceden en las empresas, ¿sí? También ahí el líder se tiene que preguntar, ¿qué me pasa a mí como líder que este empleado todo el tiempo no me está respondiendo a lo que yo le estoy dando? Tengo ahí una alertita, lo que pasa es que a veces se manejan muchos egos en estas cosas, y a veces le cuesta un poquitito ver esto, ¿no? De que, bueno, me pasa a mí esto, yo me tengo que empezar a plantear como líder qué es lo que está pasando. Qué bueno. ¿Cómo trabajás? Porque viste acá Generadores TV, tenemos un grupo de generadores que propósito de ser la caja de herramientas, entonces del empresario pyme y del emprendedor, entonces, ¿cómo son los modelos de negocio de estar entrevistado? ¿Cómo es tu modelo de negocio? Olvídate un segundo del coaching, ¿tú cómo comercializás tu negocio? ¿Cómo prospectás? ¿Cómo consigues un cliente? ¿Cómo vendés tus servicios? O sea, ¿qué utilizás redes, utilizás LinkedIn que ellos hacen? ¿Campañas de Google? ¿Tenés alguna empresa de marketing que te ayuda? ¿Lo haces? ¿Nada? ¿Te manejas por tu piste? Ahí cada uno tiene su modelo. Entonces, ¿cómo es tu modelo de negocio para monetizar tus servicios? Mirá, yo trabajo en forma personal, yo soy mi propia empresa, mi propia marca, esta es la realidad, y la verdad también es que creo que todo esto empezó como muy chiquitito, fue la verdad, la expansión, fueron los resultados, fue la gente, quizás algún CEO que venía a verme en forma como coaching ontológico, y se iba y me decía, te quiero mañana en la empresa, y esto era lo que iba pasando. Y realmente, bueno, a mí me encantan los desafíos, estoy abierta siempre a estos desafíos, me gusta mucho también que la gente pueda descubrir cuál es su quiero, y en esto es algo fundamental, entonces realmente cuando viene alguna pyme, cuando viene algún emprendedor, ahí es donde se trabaja a pleno, en este tema también, ¿no? De que ellos puedan descubrir cuál es su marca, así como lo fui descubriendo yo en mi trayectoria, ¿no? Pero digo, que ellos puedan también ver hacia dónde quieren apuntar. Y esto, ¿cómo configuramos algún caso de éxito o algo que vos, si querés decir la empresa, vos decís, acá podemos hablar de marca que quieras, o no, por confianza, sería lo que vos quieras, pero contanos un caso, había un tema X que pasó así, y uno de los que más te haya gustado, vos que te haya impactado positivamente, ¿viste que están esos casos de empresas que te movilizan? Porque uno puede tener muchos clientes, pero ahí siempre hay un caso que es el que te moviliza, que dices, ¿cómo aporté valor acá? Porque pasó todo esto, o sea, contanos algo que haya impactado en la empresa y en vos positivamente. Y bueno, mirá, la verdad que no, no voy a nombrar empresas, cuestión de confidencialidad, porque eso aparte también, no me quiero ir, ¿sí? De esto que me estás preguntando, pero quiero que la gente lo sepa, que cuando contratan un coach ejecutivo, existe esa confidencialidad cuando se trabaje directamente con el empleado, ¿sí? Solamente lo va a saber el empleado que se rompe esa confidencialidad cuando haya algo que altere los valores de la empresa, ¿sí? Pero si no, el coachee, el empleado debe y tiene que saber que todo lo que se hable dentro de una sesión de coaching no va a salir de ese lugar, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces las personas creen estar observadas o que alguien está metiéndose en el área como para sacar alguna cuestión, entendés por detrás, lejos está de esto, ¿sí? Esto te lo quiero contar como para que, bueno, para que la gente lo tenga en cuenta porque muchas veces no se sabe cómo trabaja y el empleado se ve ahí con una coach y dice, bueno, ¿y qué hago acá? ¿sí? ¿Qué le cuento? No le quiero contar, ¿sí? Y hay una resistencia ahí en todo esto, ¿sí? Bueno, a ver, vos me preguntabas algún caso. Bueno, hay varias empresas, ¿sí? Donde por ahí he llegado y la empresa era el dueño, ¿sí? Y no sabía, empieza con un producto que ni él sabía que iba a ser tan exitoso y sufre esta cuestión, ¿no? De encontrarse con un éxito en la puerta y no saber cómo potenciar esto. Porque hay productos que son como maravillosos, ¿viste? Que salieron y de golpe, ¡boom! ¿Entendés? Crecen esto. Bueno, esa empresa se arma de cero. Con esa persona que es el único dueño y se empiezan a buscar diferentes áreas que son las que él empieza a necesitar, ¿sí? Un empleado, ¿entendés? Para la logística, un empleado en la parte administrativa. Se busca también, en estos casos, alguna persona de recursos humanos para que empiece a trabajar acá y lo ayude para esta contratación y esta búsqueda, ¿sí? Del personal que necesita. Pero sí, he armado varias empresas de cero, ¿sí? Ah, qué súper bueno. De una sola persona que sea el dueño de la empresa, ¿sí? Y que hoy por hoy las ves y decís, ¡guau! Pero ni ellos mismos a veces lo pueden creer y dicen, ¿cómo empezamos, Marina? ¿Por qué? Porque empezamos por ahí, en un garage, empezamos, ¿entendés? En alguna cosa, una parte de la casa que era como una oficina, era como una oficina, y no lo era, ¿sí? Así que en esto yo siempre soy muy alentadora para que las personas se animen, se animen. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene algo, un sueño, y ese sueño, esa visión de lo que quieren es clara, bueno, seguramente van a llegar. Nosotros tenemos algo que es real. Vivimos en incertidumbre. Porque, a ver, podemos proyectar, podemos tener visión. ¿Sabemos que lo vamos a lograr? No. Esto no lo sabemos nunca. Pero la realidad es que ya verlo empieza a tener una forma que ahí es donde entra el coaching holístico, y es cuando yo digo que las energías hacen todo como para que así suceda, ¿sí? Muchas veces digo, pedilo tanto al universo que se va a cansar tanto de escucharte que te lo va a dar, ¿entendés? Pero para eso tenés que tener claro qué es lo que querés, ¿sí? Porque si ustedes empiezan a escuchar un poquitito a las personas que triunfaron en la vida, son esas personas que a veces desde chiquititos sabían que jugaban a ser médico, jugaban a ser piloto de avión, jugaban a arreglar un autito todo el tiempo. Esos son los que ya saben qué es lo que quieren. Yo les aseguro que esas personas, los que jugaban a eso cuando eran chiquitos, son los que lo consiguen cuando son grandes. Porque tienen bien claro a qué puerto quieren llegar. No saben cómo, pero saben a qué puerto quieren llegar. Sí, sí, sí. No saben cómo ni cuándo, pero saben que tienen que llegar y llegan. Sí, y esa es otra de las cosas. Que también, ¿no? No se apuren tanto, no corran tanto, porque lo que es para uno es para uno, ¿sí? Tampoco me siento en el sillón a decir, bueno, si es para mí entonces no hago nada. No, no, no. Me tengo que ir formando, tengo que ir trabajando, ¿sí? Tengo que ir creciendo en esto. Pero la realidad es que si es para uno, no tienen que ir desesperados por la vida. Tienen que trabajar en ustedes para formarse y a partir de ahí las cosas empiezan a funcionar. ¿Sí? Qué bueno. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Tener claro el camino y, bueno, no desesperarse y ver los resultados paso a paso. ¿Cómo te ves vos? Porque vos dijiste, lo mío es chiquito, porque es personalizado. No, no es chiquito, porque asesoras a muchas empresas, dueños, ha formado empresas desde una persona y ahora ya están empresas constituidas. Pero, ¿cómo te ves vos o tenés alguna planificación de acá a tres años, por ejemplo, de decir, bueno, quiero estar haciendo X cosas, ¿qué es lo que te gustaría estar haciendo? O seguís por el mismo camino que vas ahora y vas a parar, o sea, no tienes por qué cambiar nada. Pero tal vez tenés algún plan de crecimiento. Sí, la realidad es que a mí me gusta muchísimo trabajar con grupos grandes de gente, ¿sí? Entonces, mi camino y mi proyección va por ese lado, ¿sí? De trabajar por ahí con dinámicas grandes, con grupos grandes. Me gusta la energía que se genera en esos ambientes. Me gustan también las emociones que la gente puede sacar, que a veces, ¿viste? Las tienen así como agarraditas, un poquito ocultas, porque siempre temen mostrarse un poquito, ¿no? Y, bueno, la verdad que mi proyección es esta, poder trabajar en empresas con grupos grandes, ¿sí? Sí, 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 eso es lo que por ahí está en mi proyección, ¿sí? Irá, así como viene siendo todo lo que yo voy haciendo, que es con pasos seguros, entendés, con tranquilidad, disfrutando mucho el crecimiento, pero también teniendo como la paz de que eso es lo que va a llegar. Bueno, la verdad, felicitaciones. Un gusto charlar con vos y haberte tenido acá en el programa. Espero que siga en los éxitos y que pronto nos diga, mirá, ya tengo este grupo de empresas grandes y estoy con tal producto o servicio determinado, por lo más allá que es un servicio, lo puedes productivizar, y que tengamos nuevas experiencias de tu lado y hacemos otra nota con otro crecimiento y con otro contexto, quizá sea de empresas grandes y de grupos. Así que, para mí, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, Dalí, muchísimas gracias a ustedes por el lugar. Por favor, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ya vieron, qué bueno, Marina, tenganla en cuenta, la conectan por sus redes sociales, por LinkedIn seguramente también, después nos van a dar los datos y los pondremos en el grab, y esto ya saben que queda grabado también, así que es buenísimo. Got it. Got it.